Música 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 Arranco la maquina Muy buena gente, acá estamos con un video mas de Chescalero Argentino Estamos con el Pichimarien Buena gente, como les va? Y bueno, creo que por ahí anda Miguel en el Discord El Garza esta, pero no esta Pero esta Bueno, vamos a seguir, volvemos de vuelta Vamos a terminar Lo que es Lo que es el trigo acá de la misión Que lo habíamos dejado abandonado Tengo mucho trabajo con el tema de De estancia argentina Y bueno, hice un pequeño cambio Y algunos problemitas Que teníamos con la tolva y eso Así que compramos el 35-30 Y compramos esta Ombugata de 20.000 kilos Hermosa Así que Pichimar cuando usted quiera Arrancamos otra vez Con la cosecha Bueno, genial En el canal Ah, mire de Mire esta mano ¿Eh? Mire esta mano El... ¿Cómo es? El volante Ah, mire como esta el micrófono Che ¿Te escuchas bien Che? Si, te escuchas bien Y luego La tabla ahí Uh, yo tengo que buscar la tabla Mi hermano Así que bueno Vamos a arrancar Nos vamos a matar que al menos hace como un metro tenemos acá Vamos, vamos, vamos A ver es como un metro Es cierto que esto no tiene piloto Esa no tiene piloto, no Lo pone en marcha No hay que hacer Me llenando diciendo el piloto y la maquina no Crack El gasa se ha ido El gasa se ha ido El gasa se va El gasa se va El gasa se va ahí, comentar si les gusta el video o no, de donde los miran, algunos si quieren un saludito en los próximos videos, porque vamos a estar grabando videos seguramente con Chacadro, así vamos a estar grabando, así que para el próximo video que quieras saluditos los dejan en los comentarios y en el video, les mandamos saludos a todos, y nada, no se olviden que el domingo salió un sorteado de un Farmin y lo ganó Juan Cruz, la felicitación a Juan Cruz, merecido, así que en esta ocasión, Cruz. Ah, y también le vamos a decir que Pichimarian si llega a los 100 seguidores en Trovo, ¿qué haces Pichí? Corteamos un Farmin también, dependiendo de quién lo gane, el Farmin que quiera, puede ser 22, 19, 7, tal cual, tal cual, tal cual, para que tengan un saludo, tal cual, tal cual, para que el que se lo gane, lo pueda disfrutar en cualquier dispositivo, no hay ningún problema. Así que acá estamos, el Pichimarianito, vamos a terminar este lote, vamos al toque, vamos a rendar un lote, para poder trabajar nosotros, es más, Pichí, yo no te conté, pero tenemos el precio puesto. Sí señor. Así que vamos a comprar un lote, lo vamos a sacar muestra, y luego vamos a hacer los laburos correspondientes, para la siembra y ya después empezar a producir un poco más de plata para nosotros, para ver si podemos comprar esa tierra deseada. vamos a ver qué tal, qué tal nos va, ¿qué tal nos va? ¡Me pongo que bien! ¡Ah, muy bien! Pues saltamos todos sojas, dijo... Saltamos todos, todos plantamos, todos estos y bueno, nos vemos... jajaja, nos vemos como nos va... Ya estamos con la ambugata, tremenda la verdad que le quedó muy buena esta ambuche, ahí llamen para pedir su mod Recuerden que nos hicimos casi en los 5 suscriptores, hay un trogo, mi trogo es el Pichi Gaming Ah, después yo lo voy a dejar acá en un link acá abajo, Pichi Ah, vale, es genial En el nombre de trogo Eh, ¿cuánto va? No, va a pegar a la vuelta también Voy 30, a la vuelta A la vuelta, a la vuelta La 11.85 Vamos a tener que comprar el lote, vamos a tener que comprar para la estancia Así ya vamos poniendo esos mocos locales que tenemos para las vacas Sí, 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 qué lindo, ah, ¿no? ¿Qué? ¿Quién es? ¿Vienes? ¿Vienes o el Handy? ¿Tú sabes qué? está livianito el trigo así que arranque bien, metí el 8 vamos con la cámara de afuera con volante, con volante que brinda llegamos bastante bien la cámara de dentro no enfoca nada porque se detiene el parante de la cabina dale con la ruedita a la rueda vamos a hacer puertas de Shondire voy a tomar un par de tomas así de coqueta voy a tomar un par de tomas así de coqueta así es la cuestión si, acá estamos se concentraba para doblar loco no? si, no se, es un trabajo por concentración así que bueno, vamos a ver como se porta el Shondire con la torla llena vamos a andar como loco vamos a ver, vamos a ver bueno, así que gente vamos a andar con videitos de Chacarero y bueno, Estancia Argentina siempre va a estar en directo porque la verdad que ahí tenemos mucho trabajo más que nada va a estar por ahí a veces los chicos, algunos están ahí tienen mucho para cosechar como hicimos el domingo vamos y damos la mano vamos y les demostramos lo que comen las clases jajajaja como es ahora tiene que llevar el S el S creo que no es tarde el S si dijo que iba a ir entre así que habría que llevarlo en mano ahí también el ahí tiene el coche y el coche bueno, capaz que para para mañana o sea, el video que estamos grabando hoy va a salir mañana o ayer de la noche y seguramente terminemos cosechar seguro que vamos a entrar eso a la noche a cosecharle a si, si así que diablo, amigo super bien por ciento del campo se echó no es que lindo es que lindo es que lindo yo tengo más pantalla que no se que haga no, no, pero no, yo no yo no aunque le de la cámara ponele no me deja ver nada tengo el parante en el medio de la cara claro por eso voy a ir con la cámara afuera en Un lote Ya para vender No, no, vamos a tratar de no sacar mucha plata en el banco Ya saqué 200 Ya con 200 vamos a mandar Yo creo que con 200 vamos a mandar bien, no me quiero empeñar mucho ¿Se ve? ¿Ahora? ¿Eh? ¿Pero se ve? Si se puede, se puede Hay trabajo para hacer Cortale si quiere Bueno Yo freno acá nomás y ahora me arrimo Capaz que te dejo dar toda la vuelta y me voy para aquella melga Dale Vos vas a ir, vas a terminar en esta punta seguramente En la punta esta Si Me va a quedar un pulito Si Por eso te digo vas a ir para allá, vas a volver Y vas a volver de vuelta, osea vas a ir y venir Si Así que yo te espero En esta de acá En la afuera si agarras allá afuera ahí Lo que no sé es cuanto me faltaba para cargar el camión así que No me acuerdo ¿Lo último? ¿Querés ir a descargar eso? Si A ver cuanto le falta el camión así y podemos llevar un viaje mientras Voy a hacer eso ¿Quién es la cinta? ¿Quién lo llevó? mira che se llena esa no, todavía no se llena pero es acoplado hermano que tiene, mira que va ahí con tele sobre baranda 3% me quedan mira como queda, se acopló cargada hermano, yo no se como va a ser el mercedito eh mete de kilo de 100 me voy a meter por aca tienen las camas vaca el hombre aca lo aguantará el mercedito? ok, ya movió ya ya movió el mercedito tiene un volante muy arriba del mercedito jajaja se quedó muy grande el volante del mercedito no viene nadie, anda nadie nunca en la rutaza la mecha, hay que recordarse que la mecha no frena jaja, si, me parece que hay unos por también, muy lindo ah, tenemos, si, si, pero bueno, este es de la estancia ahí ese es de gringo, si, es de la estancia acá es de la estancia acá que, el hombre oh, no sé si es de la estancia o algún chofer que hay que irte aquí acá nosotros acá, estamos acá, vamos a preguntar por aquí de un lado mejor jaja, jaja, jaja mira que entra en el farnik 20 ya, el señor Hipple App tan bonito porque esta entrando que hace ver que no entra acá ahora va a estar acá el el Nicolai estamos llegando el asilo ostras, no nos vamos a quedar el asilo acá me había olvidado que el Mercedes tenía el orden así ya estamos pongo el costume no me frena me frena poco el mecha el mecha a ver no tiene para cambiar la boca ahí ahí está y 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 que le pasa que le pasa que le pasa a mi camión que le pasa que le pasa que no arranca que le pasa que le pasa que le pasa que le pasa tengo un trator amarillo y y y y y ¡La mecha, papá! Mierda, che. ¿Cuántos kills le viene a entrar a los compratos más? ¿Y al chat? Te digo. Se termina, se termina, se termina. Ahí terminó. Ahí está, ahí está. Descarga el camión. ¡Hola! ¿Se escucha la música por las dudas? No. ¿No? Bien. Bueno, nos vamos de vuelta para allá. Me parece que está en el que el Ibero... No sé si no está en el Ibero 19, me parece que está ahí. Me fijo, me fijo. El video, eh. No oigo el video. Tractora, Mari. Estancia Argentina... 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 Bienvenido al canal. Al canal del pinche. Argentina B1, Argentina B2. Pioneros en farming 22, en español en trovo, muchachos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué pasó con la misión? ¿Ya terminamos la misión o no? Y la misión se tendría que haber terminado. Bueno, che. Acá terminamos la cosecha y... Vamos a cargar el camión. Engancharé la casilla. Sacamos la baja, ponemos la alta. Emisión. 98%, así que tengo que vender un poco más de trigo. Lo vendo todo, así que lo voy a vender todo. Bueno, sí, tiene un ingreso ahí. Ay, chumbre. Eh... Maroto, estamos... Eh... Estamos con la perotera. Estamos con la perotera, está bien. Estamos mucho en hincapié. Tuvimos que hacer inversión ahí de la tolva. Me falta un chofer acá, para andar llevando el camión, ¿viste? Sí, falta un chofer. Sí, sí, sí. Acá hay un... Ay, estoy bajando el mapa. No me tiren esa indireita. Ahora sí pueden entrar los pibes. Hacemos la compra ahí de mod. Plap, plap, plap. Para los pibes. Plap, plap. Te digo que me falta, ¿eh? Plap. Fijate si no te pagan alguno de los modputs. Estoy pensando en adoptar un gatito. Tráemelo acá, Rosario. ¿Sabes quién? Vamos, vamos. ¿Eh? ¿Por qué? No sé, por qué. No me aparece la Argentina B2. O sea, la partida. ¿Spanish de A? Ah, sí. Ahí está. Y me falta. Claro. No me falta muchas cosas. Ah, porque claro. Hay cosas ligadas acá. Sí, ahí está. No, no me falta mucho. Bueno, la verdad que... Ahí está. Me falta. Ah, no, esto no. ¿Por qué acá en la Argenterra me falta esto? ¿Eh? Ahí grabaron cosas en la Argenterra? Sí. ¿En el server? Sí. Ok, me falta... ¿Puede ser que hayan agregado la Rulli? Sí. ¿Eh? Ah, entonces eso es lo más fácil. Cerramos una casilla. Me falta esto. No, me falta la Rulli nomás. Y después en el otro me falta... ¿Qué piché? Me falta el Far King. Meridian TL12. Vale. John Deere 40-30. Acoplado Herman. New Holland TM 70-20. John Deere 11-85. Ah, si te faltan. Mal Dark. Ah, después lo que mando. Me faltan bastante. Así que... Venen tranquilos que yo me voy a poner a hacer unas cositas. Vale. Enganchamos con el Perry. Dale Watchpad. Dale derechito nomás. Listo. Listo. Y nos vamos nomás. Nos vamos a llevar y después voy a buscar el camión. Dale mamá. Dale. Dale vos de hecho. Dale primero vos si querés. Dale primero vos si querés. ¿Qué duelo te fue. Le Usó a hacer el Camasadorelp. Ahora estoy en ruta... ... Hasta que no chile... De Definitivo. Acá nos vamos Acá nos vamos este hombre Acá nos estamos yendo Esperá que le voy a cerrar tranquilo Ah no, tengo que pasar el camión todavía Vamos a ver por todo Acá vas a tener que meterte medio abajo acá Porque no me van a lograr así Porque tengo muy cerca de la calle Tiene entrada complicada acá Vamos Tengo que ver la... La hidro ahí al costadito Hernán ... Todo bien qué tío Vale Es que pareció el gentile garabo y de ahí lo venía Acá va Pisa, pisa Y si pisa no pasa nada Si pasa nada Gracias. 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 Campo 1 tiene 11,92 de talla. Y el 2 tiene 12,83. Como ven, el Pichi está tomando muestras. Acá estamos. Ya casi que lo ganamos el bloque. Está tomando las muestras. Ahí está. Ah, no. Se tomó todo eso. Ah, que pasa la hora. Muestra de suelo analizada. Dos comandantes. Ahí va. Ahí va. Ahí tenemos arcilla. Bastante arcilla tiene el glote 1. Y el marga. Acá también. Un poquito nomás. Pero después todo. La mayoría es toda arcilla limosa. Ya. Bastante buena. Bastante buena. Y tú me acuerdo yo, güey. Como vea. Acá tenemos lo que es. El pH. El pH está bastante. Está en 6,5. 2,2. Entre 6,75 y 6,25. Bueno. Sí. Está en eso. Sí, sí. Entre 6,50. Y 6. Entre 6 y 6,50. El pH. El nitrógeno. Está. Flojo. Ah. Hay que meterle el nitrógeno. Con el nitrógeno le queda echarle cal, ¿no? Sí. Sí. El pH. El pH. 7,5. Acá te disimó. Control de hierbas. Vestor de suelo. Larganza. Lo que te dice, no. Vestor del nitrógeno no te hagas para analizar. Cómo no. Hay muestra? Sí. ¿Pero crees que esperas para que te de la muestra de una hora? No. Dame un toque, picho. Ahí tenemos las muestras. Todo lo que es tierra, arcilla limosa y marga. Después, tasa de siembra, rendimiento, lo que es el nitrógeno, el nitrógeno hay que echarle cal, me parece, ya me equivoco, ahora te dice, nitrógeno, acá tenemos todo, mirá, los tipos de suelo, muestra de suelo, aquí saca la muestra, el valor del pH, 6,0, 6,5, 6,5, la marca 6,75, valor de nitrógeno, acá te dice, que dice, puede aumentar el nivel de nitrógeno, puede aplicar abono o estiércol, el pulín es el que aumenta el nivel de nitrógeno en un valor fijo según el tipo de suelo, se recomienda hacer esto antes de reparar el campo para la próxima siembra. Ah, entonces no precisa cal, es lo que es abono, lo que es rendimiento acá, tasa de siembra, trigo, bueno, la arcilla es alta para el trigo, la colza estándar, es baja para la marca, todo es, tira de abono, estamos con la arcillosa, estamos bien, podemos meter un, no se como venimos con el control de hierba, bueno, sensor de nitrógeno estiércola, muchas cosas que no sabía de esto, eh, acá tenemos que comprar otra cosa también, el Visaria Pro, tenemos trator con cosas adelante y, pero bueno, bueno gente, entonces, en el, vamos a hacer esto hasta acá, en el próximo video vamos a, vamos a sacar muestras, sí, en el próximo video vamos a, vamos a rolear este hilote, vamos a sacar, lo que es el algodón, y lo vamos a preparar, con el tema de, lo que necesita para, para dejarlo en un punto, cien por ciento de, de, para trabajarlo, y bueno, las hojas, las vamos a tener que cosechar, así que, creo que como salga, para no andar tropeando el cultivo, ni nada, ya le queda poco a las hojas, así que, mira. Sí, acá, este pedacito que se alcanzó a tomar, marca, CH malo, pero el, Starkey está ahí, claro, sí, 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 lo que es, sí, claro. Y bueno, esto acá, me da todo mal, sí, así que, bueno, vamos, vamos a dejar acá, así que, para el próximo video vamos a traerle, todo lo que es, bueno, lo que dije, como mal el campo este, vamos a, vamos a, tenemos que comprar un, un rolo texturador, y meterle, meterle, tenemos que comprar texturador, así que, bueno, hay que ver, ver como hacemos, algo, de algún lado, vamos a ver, hay que ver la chequera, hay que ver la chequera, gente, nos vemos en el próximo capítulo, muchas gracias por estar, no se olviden de suscribirse, darle like, seguirnos las redes sociales, y no se olviden que el pichi sortea un, sortea un farming, llegando a los 100, seguido adentro, gente, nos vemos, hasta luego, chau, chau, chau. Gracias.